Me encuentro muy bien, me siento mucho mejor, todo está yendo suavemente, sin problemas, sin complicaciones, ya puedo empezar la progresión para correr, estamos añadiendo más saltos y bueno, tenemos mucho más trabajo para hacer todavía, pero estoy emocionada por la progresión y tengo muchas ganas de seguir. Bueno, normalmente tengo dos entrenamientos cada día, uno por la mañana y uno por la tarde, entre esos paso tiempo con mi familia, yo estudio español y también quiero aprender francés, bonjour melin, así que estoy intentando con eso, pero bueno, estudio varias cosas, pero la mayoría de mi tiempo es para mi rehabilitación, y también veo videos de entrenamientos de fútbol y cosas técnicas y todo eso. Es difícil, cada día cuando estuve jugando, cuando me ponen mis guantes, la sensación antes de un ejercicio, el ambiente en el vestuario, la oportunidad de ver mis compañeras todos los días, sin todas esas cosas, es un poco difícil y tengo muchas ganas de volver a esas. El clima, por supuesto, hace mucho frío aquí, pero la verdad, yo creo que la forma de vida en Sevilla es muy distinta de aquí, es más tranquila, la gente es muy abierta, echo de menos esas sensaciones, y también el café, el café aquí no está lo mismo, así que por un millón de razones quiero volver muy pronto. Obviamente con las restricciones de viaje, ahora mismo tenemos que pensar en la salud de todo, y tenemos que tener cuidado, pero bueno, estamos mirando la situación, mi objetivo es, yo quiero volver cuando yo pueda, así que veremos, y en los momentos más antes que es posible, yo quiero volver. Bueno, hemos visto, yo y toda mi familia, estuvimos mirando los partidos en el internet, y no puedo describir las sensaciones, a ver, el ambiente del equipo mejora tan mucho en un poco tiempo, Estoy muy feliz para ver el cambio de resultados, yo creo que el grupo merece los puntos, la verdad, y obviamente preferiría estar ahí con mis compañeras, así que podría ayudarles como pueda, desde el banquillo, desde fuera, no me da igual, pero estaría mejor si estuve ahí. Bueno, estoy feliz por el equipo, y merece todo, la verdad, como he oído, ha creado un ambiente muy bien por mis compañeras, su trabajo es, obviamente es muy bien, el equipo está consiguiendo puntos, así que estoy emocionada por la oportunidad de jugar por él. Historia graciosa con Ana, nuestras universidades, wow, equipos de universidades, jugaron uno contra el otro cada año, porque están en la misma conferencia, así que no la conozco personalmente, pero estoy más familiar con su forma de jugar, pero bueno, todavía tengo muchas ganas de conocer a todos cuando vuelvo a Sevilla. Creo que he hablado con todo el mundo, mínimo una o dos veces, desde que llegué aquí, es un poco difícil, porque obviamente estoy lejos, y bueno, puedo ser un poco tímida, así que por mí es un poco difícil, pero mis compañeras han sido increíbles conmigo, y la verdad es que tengo las sensaciones que ellas son mis otras hermanas, y sin su apoyo durante toda esta situación, yo creo que sería imposible, así que tengo muchas ganas de volver a verles. Bueno, el número de casos en Estados Unidos ha subido mucho en un poco tiempo, así que hasta este momento, cada estado ha sido las reglas por su propio estado, el gobierno en general no ha creado reglas por todos los estados, así que por ejemplo, en mi estado, Delaware, es muy pequeña, y no tenemos muchos casos, así que nuestras reglas son un poco más, un poco más estrictas que, por ejemplo, Nuevo York, donde están muchos más casos. Yo creo que dentro de algunas semanas va a ser un poco más estricto, pero por el momento estamos quedando en casa, toda mi familia está trabajando aquí, estoy haciendo mis entrenamientos desde casa, y cuando salimos tenemos que usar guantes y algo para cubrir la cara, y veremos, es una situación un poco complicada, especialmente porque hay gente que vive aquí y trabaja en Nuevo York, así que es complicado, pero ahora mismo, la situación no está horrible específicamente en mi estado, no puedo decir por otras partes del país. Bueno, por mí es una buena idea para pasar tiempo, los retos de redes sociales, así que intento hacerlo cuando puedo, pero el reto con el papel higiénico, me he muerto, he intentado, he intentado por casi 15, 20 minutos, fue un desastre, casi rompo un vaso en mi cocina, así que después de eso, porque por ahora, me han enviado uno de un cerdo, así que mi hermana se paró en la mesa, en mi cocina, y dejó caer un cerdo en mi cabeza, y he editado en iMovie para hacer el atoques, y ya está, no quería romper algo más. Supongo el reto del papel higiénico, paro de intentar, por vergüenza, después de 25 minutos, yo digo, soy una futbolista profesional y no puedo hacer este, no quiero más. Pero fuera de eso, por mí, no tengo mucha vergüenza por mayoría de situaciones, si algo es de vergüenza, por ejemplo, una foto como una niña, me da igual. Por mí es todo por divertido, y ya está. Bueno, he visto el video, primera cosa, es genial, me encantaba. Segunda cosa, no sabía ni una palabra. Todo el tiempo, con una cara de, ¿eh? ¿Qué? No, creía que entiendo español, pero después de ese video, yo creo que no. Pero ellas son geniales, son muy graciosas, y ahora mismo ellas tienen que enseñarme esas frases cuando vuelvo. Por favor, ayúdame, porque no tenía ni idea todo el tiempo. Pero bueno, cuando estamos juntos otra vez, toda esta situación ha terminado, tenemos que tener una clase de civiliano, y Meryl puede enseñarnos. Bueno, muchísimas gracias a todos los Béticos en el mundo, siempre por su apoyo de Bétis, fuera de fútbol también. Ahora mismo es una situación difícil, y desde mi familia y toda la gente en Estados Unidos estamos pensando en España. Yo creo que juntos vamos a superar este, y quiero decir otra vez, muchísimas gracias a todos los profesionales médicos que están trabajando tan mucho en este momento, y espero con todo mi corazón que esta situación va a mejorar pronto, así que podemos volver a la cosa que a todos nos encanta, y eso es el fútbol de verde y blanco. Y nada, tengo muchas ganas de volver, y hablamos en directo, directamente, y yo quiero volver, así que puedo ayudar al equipo en cualquier modo que yo pueda. ¡Mucho Bétis! ¡Mucho Bétis! ¡Mucho Bétis!